A ver, hace una o dos semanas Susanita Reynoso vino como loca porque había conseguido una estampilla de soda estéreo que estaba como si hubiera conseguido el disco blanco de los Beatles en la primera tirada. Bueno, insiste con eso Susanita porque está y con mucha razón vamos a presentar a su invitada Adriana Bacaro. Hola Susi, gracias por venir. Contanos. Hola Adriana. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, a ustedes. ¿Qué es esto de lo... Bueno, Adriana es la Relaciones Institucionales del Correo Argentino y están lanzando una serie de estampillas de ídolos, ¿no? Te voy pasando. Hay varias, son las que se llaman conmemorativas, que vos las sacás de acuerdo a temas. Entonces estas conmemorativas, esta por ejemplo que estás viendo ahora es una serie de 31 sellos que se sacaron el año pasado con los 200 años de la independencia. Esa es una línea de tiempo lo que estás viendo. Ay, qué cosa más linda. Esa es parte del muro. Este fue el logo. Ah, y este es el de esta la estampilla. Claro, esa es una. Son todas. Y esta, que ves por acá, que tiene... Estos son los volantes filatéricos que explican de qué se trata. Y abajo vas a encontrar todos los escudos del país. Que lo más característico es que el de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, es el único que es en blanco y negro. ¿En serio? ¿No era naranja el escudo del Provincio de Buenos Aires? Ah, no, eso era un sí. No, de la ciudad de Buenos Aires. Ah, de la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿por qué? No sé, es el único que es en blanco y negro. ¿Pero es así todavía? Sí, sí, sí. Pedimos que cada... Es decir, cada provincia nos tuvo que enviar el suyo oficial. Sí, sí. Mirá vos, qué loco, ¿no? Mirá qué bonito es. Ahora, dejame hacerte una pregunta. Sí. ¿Existe todavía? ¿Se usan las estampillas? ¿O son de colección? La mayoría son de colección, pero cuando vas al interior del país, hay lugares donde no tienen la máquina franqueadora, por distintos motivos, porque pensá que el Corredor Argentino tiene casi 1.500 sucursales y llega a todas partes. Entonces, en un pueblo muy chiquito, tal vez no tengan la máquina franqueadora. ¿Qué es la máquina franqueadora? La que vos ponés y hace clac y te metes el sello que dice para el envío. Entonces hay que... Claro, que ya no te ponen la tampilla. Entonces te ponen la tampilla. ¿Mojarla con la lengua y pegarla? No, tenés también. No, se moja. Tenés una esponjita también. Se moja, se moja. Se le pasa la lengua. Bueno, tenés esa. Pero la mayoría también, estas en general son de colección, acá y en todo el mundo son de colección. Ah, esto ya es el mundo, claro, el mundo ya ha cambiado todo. Están para el coleccionista y estamos virando hacia el fan, al fanático, al temático. Por ejemplo, hicimos, bueno, yo ahora... Ah, el que busca la de, como Susanita, la de... Exacto. O, bueno, se agotó y no la pudo traer la de espineta hace unos años. Ay, qué linda la de espineta. Acá está y ya es para Lari Serrano que nos han pedido, ¿eh? ¿Cómo? Es para Lari Serrano que la pidió. A ver, mostrémos la de acá. Hay dos de Cerati. Acá está la de Cerati, que en realidad es más que la estampilla, es todo un... Claro. Es todo un pack, que tiene varias cosas. Y esto también, ¿ves? Acá hay una, mirá qué bonita. Acá sí, la cámara me sigue. Acá está la... Y vos mandás el tesoro así, ¿llegas? Sí, te llegas, por supuesto. Lo único que ya no cuesta siete pesos, la simple, y vas a tener que agregar una de tres pesos, seis pesos ahora. Claro, porque todos estos tienen valor, lo que se llama valor facial. O sea, es el valor... Valor facial. Es el valor que figura ahí. Claro, pasa con la inflación. No, si vos, por ejemplo, con la inflación no pasa nada. Si vos querés comprar esta, que sos un coleccionista, se vende al precio que figura acá, el valor facial. Siete pesos. No importa que haya 100% de inflación. No importa. Lo que vos no vas a poder hacer es enviarla, a menos que le agregues otra. ¿Por qué la vives en el sobre? Porque la emisión se hace con un sello, y un sobre de primera emisión que tiene algo alusivo, y un matasello. Escuchame, ¿esto qué tienen? Son diseñadores. Sí, yo tengo un equipo de diseñadores, un equipo de investigadores, y para hacer esto que figura acá... Es muy lindo. Es muy lindo. Mirá lo que es los 100 años de la aviación. Mirá lo que es la estampilla de los 100 años de la aviación. O sea, porque hay que sentarse a pensar cómo se va a diseñar esto, para conmemorar nada menos que un siglo, ¿no? ¿Y esto dónde se consigue, por ejemplo? Las sucursales filatélicas del correo que figuran en la web, y si no, por una i-tienda. Tenemos una i-tienda y vos la podés comprar con tarjeta. O sea, si yo voy al correo común que todavía está a la vuelta de mi casa, quiero comprar esto, no tiene nada. No hay filatélico, ¿no? No, estamos viendo. Pero estamos implementando algo que es que vos la encargues en ese correo y de la sucursal filatélica que tenés, qué sé yo, en Plaza Italia, por ejemplo, te la envíen y vos en 24, 48 horas la tengas. Te estamos implementando ahora. Y en otras partes del mundo, por ejemplo, el Reino Unido es uno de los países con más coleccionistas de sellos. La mayor coleccionista del Reino Unido es la reina. ¿Te estás cargando? No, no te estoy cargando, además te digo una cosa. Por ejemplo, hay obligaciones ya de que todos los sellos tengan la figura de la reina. Entonces, la ordinaria... Mirá qué democrático todo, ¿no? La ordinaria, que cuando yo dije que acá la llamamos ordinaria, los ingresos me miraron que nosotros no podemos decir ordinaria, yo digo a la imagen de la reina. Bueno, ponele, la de uso corriente, la de uso corriente, tiene la cara de la reina. Y todas las demás tienen acá, donde yo tengo acá los siete pisos, un perfil de la reina. Qué loco. Y cuando sacaron hace un par de años una emisión de... Ellos trabajaron también el tema de los fanáticos, hicieron un acuerdo y sacaron toda la colección de la Guerra de las Galaxias. Entonces, vos ves acá el personaje de la Guerra de las Galaxias y el perfil de la reina en costado. O sea, que ellos lo hacen temático también, como se está haciendo acá. Están avanzando como nosotros al temático cada vez más, y este año es en la de David Bowie. Ahora, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto, nada, mirá, la filatelia no muere con la carta. Yo me doy cuenta. Y el filatelista, de todas maneras... La filatelia es la colección de estampillas. Claro, es la colección de estampillas. Nosotros, mirá, las cosas... La estampilla, que nosotros llamamos estampilla, en realidad se llama sello. Lo que nosotros llamamos sello, que es esto, se llama matasello. ¿Viste cómo vas? Y todo se colecciona, el matasello, el sobre, la estampilla. Eso lo hace el filatelista. Ahora, el fanat... Es más, el filatelista no compra una estampilla. Compra la plancha entera. Claro. Ah, claro. Pero, en el caso del fanático, ¿no? El fanático quiere esto, por ejemplo, un pack de Cerati, un pack de Bowie. Bueno, ah, claro, es otro público. Es otro público, estamos yendo a otro público. ¿Por qué? Porque el filatelista, el hijo no hereda a veces la pasión, el nieto no hereda la pasión. Todos se acuerdan, cuando era chico... Ay, es típico, el abuelo que tenía la caja a ser de la estampilla y el nieto que la quería tirar por ahí. O se la vende. Te digo una cosa, que la venda. Porque se han subastado en 750 mil libras el año pasado, algún sitio. Eso en dólares, ¿cuánto es? Y eso en dólares deben ser unos 500 y pico, 600 mil dólares. Claro, ¿no? 600 mil dólares. No tener un abuelo filatelista, te das cuenta que es una desgracia. Mirá qué linda esta es de Cortázar. A ver si me la tomás en la cámara dos. Esto es una maravilla. ¿Quién hace esto? Mis diseñadores. Toman, por ejemplo, algo de un libro, una foto, algo que envían. Pero la impresión, todo, la presentación. Todo, se aprueba hasta el pie de imprenta, el tipo de material. Si vos te fijás, acá hay una. Es una delicadeza. Acá hay una que cuando la abrís, esta tiene laca, entonces tiene como brillo, ¿ves? Ah, sí. Y no te pude traer, pero hay una, si además no servía para acá, pero para que sepan, se han hecho una de flores. Mostrá al lado. Y vos raspás un costadito de la flor y tiene perfume. Estás cargando. ¡Ay, qué linda! ¿Dónde se hace todo eso? ¿Correo tiene? No, 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 no. Correo no lo tiene. Hace muchos años era la Casa de la Moneda. Dejó de hacerlo porque lo importante de esto no es solamente la impresión, sino el troquelado. Tiene que tener un troquelado de seguridad porque esto tiene valor monetario. ¡Ah! ¡Ah, qué interesante! Es decir, que si vos me rompes, hubo una película hace muchísimos años con Cary Grant que estaban buscando una fortuna, que alguien tenía una herencia y resulta que era una herencia en sellos. Bueno, porque los sellos tienen valor. Claro. Estás comprando plata. Y acá nosotros lo vendemos a valor facial, pero un comerciante una vez que se agota a espineta la puede vender al precio que quiera. Acá y en el mundo. Claro. Qué maravilla. Y esto al correo argentino, que es una empresa pública. Sí. ¿Le da pérdida, le da ganancia, queda hecho? En algunas quedamos hechos. En otras tenemos ganancia y en alguna otra perdemos un poco de plata. Pero salimos hechos. Pero salimos hechos. No, no, porque siempre está el coleccionista y todo y a la gente le gusta y le estamos tratando de dar, además, bastante más impulso. No, es un aporte cultural. Por ejemplo. Obviamente que es un aporte cultural. Tuvimos que suspender. Tampoco hay que hacer un escándalo si cuesta un poco, pero... Bueno, mira, este año hicimos un acuerdo con el Ministerio de Cultura, son los 50 años del rock. Vamos a sacar una serie de sellos acompañando los 50 años del rock. Este año son los 10 años del fallecimiento de Fontana Rosa. Hicimos un acuerdo con la biblioteca. Vamos a sacar una con Fontana Rosa, que tiene dos de los personajes que yo más quiero, que son Bugue el Aceitoso y el... Inodoro Pedro. Inodoro Pedro. Que era un genio. El perro. El perro Mendieta era un genio. Y los próximos sellos... Uno por cabezas. Uno, José Luis, cabezas que debimos haberlo... Hecho para nosotros. Hecho ayer. Bueno, habíamos quedado donde no lo hacíamos exactamente para enero. Habíamos hablado con Gladys, la hermana, que es la que nos dio los derechos. Estamos trabajando con ella. Lo tenemos hecho. Lo íbamos a hacer ayer, pero bueno, por razones obvias... No, y además porque se iba a opacar, viste. No, ayer, antes de ayer, perdón. Se iba a opacar un poco con todo el movimiento que hubo, porque queríamos invitar a periodistas, medias, de hecho, que lo quieras. ¿Qué estaba mirando con la cámara? ¿Miraba la justicia? ¿Cuál era el objetivo con el que estaba mirando? Me gustó tanto que se la presentamos a la familia para ver si estaban de acuerdo y le presentamos tres, cuatro y elegimos todos esas. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ya la van a tener. ¿Ya sale esa? ¿Y cuándo va a salir? La tenemos guardada para la... Mira, calculo, estamos arreglando porque lo vamos a hacer en el Senado de la Nación. Ahí está Curabro Chico. Eso te iba a decir, ¿cómo se eligen los motivos? ¿Por qué... Hay un comité... Por Názar sí y Roberto no. Por decirte algo, ¿no? Bueno, hay una comisión nacional asesora. Generalmente es un aniversario. Los aniversarios son 50 años, 10 años. Y a veces no son eso, sino porque son un ídolo popular y entonces se toman, no importa cuando hayan desaparecido, se hacen. Sí, sabés que Pineta o Sandro va a salir este año. O Sedati, esas funcionan siempre. Esas funcionan siempre porque hay temáticas. Vos tenés la temática. Por ejemplo, temática, flor y fauna argentina. Temáticas del Mercosur. Temáticas del año pasado hicimos una de la trata. Yo creo que a vos te la envíe en su momento. Ah, mirá qué buena. Una de la trata, es decir, tenemos distintas temáticas. Para generar campaña, digamos. Claro, pero... Generar campaña, acompañamos campañas, acompañamos campañas. Y yo creo que un poco la de José Luis Cabezas está pensada para acompañar una campaña de libertad de expresión, ¿no? Muy bien. Qué bien, qué bien, buenísimo, me encanta. ¿Pueden hacer de personas vivas? ¿Pueden hacer la de Cristina, como estaba Cristina, por ejemplo? No. ¿No te la pidieron? No. Pero te cuento una anécdota que yo creo que por ahí la traje. Tenemos la de transmisión de mando, que se hace cada vez que... Tenemos 10 de transmisión de mando, porque son... ¿Qué tal, los dos presidentes? No, es un elemento que significa el cambio. Por ejemplo, en la última se hizo un bastón de mando. Ajá. Entonces, pero en el... Hubo 10, la primera fue la de Perón y la décima es la de Macri. Ah, es una tradición ya de... Sin embargo, la anterior presidente se transmitió a sí misma y se hizo dos sellos, una por cada uno de los periodos. Ah, eso fue de que... Muy bueno. No perdonó ni el correo, estaba en todos los detalles. Es una genia. ¿Ya estabas vos ahí? No. No, te contaron, te contaron. Qué genia. Una genia. Bueno, fascinante. ¿Todos lo buscan por dónde? Por internet. www.correoargentino.com.ar Y van a la parte de Filatelia, a la y-tienda, y ahí les van a decir cuáles son las tiendas filatélicas. O ahora, cuando dentro de poco estemos implementando... ¿Y pueden votar para pedir una estampilla, por ejemplo? Sí. ¿Se podría hacer eso? Sí, todas estas van a quedar para regalarle a los televidentes de Banda 3.0. Maradona, Messi, también Deportes, Ginóbili. Ginóbili ya estuvo, ya se hicieron con Ginóbili. Tenemos una serie que ya está agotada, que hizo Menchie Zabat en su momento, con varios personajes, entre ellos Borges. ¡Qué bueno! Sí, tenemos cosas muy buenas. La gente conoce poco, porque tal vez lo difundimos poco. Bueno, ya lo estamos difundiendo. La verdad, una maravilla. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Bien, Susi. Bueno, ¿viste? Uno hace lo que puede. Muy bien. Y cuando no puede, lo compra.